Gloria sea al Señor por todo esto. Créame que con temor y temblor le hablo de este tema, porque creo que a través de toda mi vida, con uno de los gigantes que he tenido que pelear ha sido con este. Y entonces, hoy en la tarde precisamente estaba preparando mi tema, lo hemos estado preparando y pensando desde hace algún tiempo, pero es uno de los temas que para mí me ha costado más, no solamente entender en la vida, ser liberado de esto y también poderlo trasladar a otros. Porque realmente uno debe saber cuáles son sus defectos. Cuando uno tiene conciencia de sus defectos, puede uno hacer reparos o apartarse del defecto que uno tiene, pedir perdón, pelear contra el defecto, alejarse de él, pedir liberación, pedir ministración, ayuda, consejo, sabiduría. Y conforme uno va recibiendo todo eso, pues uno va venciendo, porque se está volviendo uno poderoso en contra de ese problema. Y me recuerdo yo el primer día que me convertí en vendedor. Y me recuerdo muy bien de ese primer día porque regularmente tú estás metido en un cajón de entrenamiento donde te dan todas las técnicas necesarias para ir a vender, te enseñan los reportes que tienes que llenar, te enseñan cómo tienes que mostrar el producto, te enseñan también cómo tienes que ir a tocar una puerta, cómo vas a hablar. Y entonces es bien tremendo, hermano, que llega el día en que vas a salir a la calle. Y el día en que sales por primera vez a la calle, ves la ciudad tan grande que no sabes por dónde empezar. Esa es la primera situación que le pasa a uno en ventas. Que uno ve el lugar y dice, bueno, ¿a qué avenida voy? ¿O en qué edificio empiezo? ¿O a quién le pregunto por primera vez si quiere? Y entonces como que se nubla por un momento la cabeza y uno no sabe qué hacer hasta que uno se sienta, medita en el carro, se pone a dar de gritos a veces. Y ya una vez desahogado y entendido qué es lo que uno tiene que hacer y pensar, empieza a dar los primeros pasos. Pues yo creo que en el Evangelio también es exactamente lo mismo. Uno nace de nuevo, yo nací de nuevo en el año 87. Y creo que mi primer enemigo que tuve que vencer es el rencor. Yo tenía un rencor guardado por mucho tiempo en contra de mi papá. Y entonces tuve que venir y empezar a entenderlo, que tenía que perdonarlo. Pero era muy difícil venir y decir, lo voy a perdonar. O más bien, le voy a pedir perdón. Es algo bien difícil. Principalmente cuando ha habido una secuela de una serie de acontecimientos que te han dolido tanto, ¿verdad? Y que han dolido pero tremendamente. Como por ejemplo, cuando digamos salen los problemas a relucir y la mamá de uno le cuenta las cosas, las injusticias que ha vivido con el papá de uno. Siendo uno varón, uno tiende a defender a la mamá. A tomar partido. A ver cómo puede uno arreglar el problema. Pero como uno ve, se siente impotente y no sabe cómo poderlo arreglar. Entonces viene uno y comete el gran error de agarrar bandos. Y cuando uno agarra bandos, entonces empieza a generar odio. Y ese fue exactamente el paso que a mí me tocó. Vivir. Empecé a agarrar odio. Empecé a guardar rencor. Empecé a decir, ¿por qué otros tienen papá y yo no lo tengo? ¿Por qué a otros se les da y yo no lo tengo? ¿Por qué es que otros tienen y yo no lo tengo? Fíjese cómo era el ataque. Después, a raíz de eso, entonces conocí que Dios me había perdonado. Y que como me había perdonado, tenía la responsabilidad yo de perdonar. No se preocupe por eso. Ya vi que no funciona. Otro día irá a funcionar, pero yo le voy a leer lo que tengo que leerle. El punto es que, estando en esa situación, un día iba yo para el banco, mi primer trabajo. Me monté en un carro viejo que tenía, que le daba creo que cuerda para que caminara. Y cuando iba a cabal en la mañana al banco, pa, se encendía el radio. Y entonces, había una radio que se llama allá, hay una radio que se llama Cultural TGN. Y entonces apareció un doctor hablando acerca del perdón. El tema se llamaba, el perdonado, perdona. Amén. El que es perdonado, tiene que perdonar. Y ahí no hay para dónde. Y entonces, a través de esa conferencia que él dio por media hora, me llevó al entendimiento en esos 30 minutos que yo tenía que perdonar. Porque yo había sido perdonado. El punto es que cuando tú te das cuenta de todo lo que ha sido perdonado tú, Dios mío, te das cuenta que lo que tienes que perdonar, no es mucho en relación a lo que te han perdonado. Amén. Esa es la primera cosa que uno se tiene que poner a pensar. Entonces yo me puse a llorar ahí en el carro. Primero le pedí perdón al Señor. Al día siguiente llamé a mi papá y le dije, papá, fíjate que quiero comer contigo. Puedo ir a tu casa. Venite para acá, mi hijo. Me recuerdo que llegué a la casa, estaba él, salió con su camiseta blanca. Y cuando me recibió, ¿qué tal estás? Y me abrazó. Cuando me abrazó y yo lo abracé, yo me puse a llorar. Y le dije, te vengo a pedir perdón. Yo te tengo que pedir perdón a ti. Nos perdonamos y empezamos una relación de tres años antes de que él muriera. Maravillosa. Él murió en el 90. Yo empecé la relación con él en el 87. Y todos los días de esos tres años almorzamos juntos. Fíjese el poder de lo que es el perdón. Porque yo fui en ese momento liberado del rencor, del rencor que tenía. Porque cada vez que comíamos, pues a veces hasta nos poníamos a discutir. ¿Verdad? Porque diferíamos en opiniones. ¿Verdad? Yo traía, mi papá era como que una persona un poquito como revolucionaria. ¿Verdad? Como que no le gustaba el sistema ni nada. Yo no soy así. A mí si algo detesto son los sindicatos, las revoluciones, las huelgas. Lo detesto, pero con lo detesto, hermano. Lo detesto. Pero a él le gustaban esas cosas. Le gustaba debatir y todo. Entonces, se sentaba conmigo. Nos comíamos un jodó con una salchicha de aguacate. Y ahí empezaba la plática. Y entonces yo le sacaba la Biblia. Y entonces él me debatía. Y que yo le volvía a sacar la Biblia. Y eran unas pláticas, mire, interesantes. Tan interesantes que eran, que yo tenía que decirle a mi jefe. ¿Sabes qué? Voy a comer con mi papá. Pero nosotros teníamos media hora para comer. Y yo le decía, me voy a tomar hora y media de almuerzo. Y te lo voy a reponer después de las cuatro de la tarde. Con tal de comer con mi papá. Entonces yo me sentaba, comía una hora y media platicando. Y después tenía que trabajar una hora después. Pero esos tres años me sirvieron de mucho. Porque me fueron liberando del rencor. El problema es que el rencor muchas veces no es simplemente por una causa. No es simplemente por una cosa que tú guardas rencor. Sino que es por tu personalidad. Hay personalidades que tenemos el gran defecto de acumular. De llevar la cuenta. Me hizo esto hoy, me hizo esto mañana, pasado. El jueves me hizo tal cosa. El viernes. Y tú ya llevas una lista de acumulador. Y cuando sientes, la cuenta se te fue enorme. Pero fíjense que desde el año 87 hasta el año 2000, desde el año 90, hasta el año 2014, yo dije, yo soy sano del rencor. Yo dije, ya estoy sano. Ya yo puedo perdonar. Tengo el hígado como de una palomita, decía yo. No me enojo, no esto, no lo otro. Pero en eso, en medio de las circunstancias, Dios me hizo ver algo. Que cuando yo lo vi a él, el 12 de febrero del año 2014. No me había dado cuenta hasta que vi un video del apóstol, donde exactamente el logotipo del año de la misericordia, eso fue lo que yo vi en el avión. Pero yo no lo había entendido. Lo había visto. Pero yo no lo entendí hasta que el apóstol explicó en una prédica. Y entonces entendí que definitivamente yo necesitaba misericordia, porque no había entendido que también tenía ciertas cosas acumuladas, de las cuales tenía que ser liberado. Y puede ser que tú no te vengues. Puede ser que nunca te levantes en contra del que te hizo daño. Pero allá hay una espinita metida, que no es la que Dios quiere para que tú la tengas ahí. Amén. Entonces la Biblia dice en el libro de Levítico 19, 18, dice, No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Desde el momento que una persona guarda rencor, no se ama a sí misma. La persona que, los que hemos guardado rencor, no nos amamos a nosotros mismos. Porque el rencor no te permite amar al prójimo. Entonces, si no amas al prójimo, ¿cómo vas a amar al otro? Primero te tienes que amar tú, para poder amar al otro. Entonces, es bien tremendo eso, porque yo quisiera entrar en esta noche con el poder del Espíritu Santo, al fondo de tu alma, y que vieras en ese baúl que hay ahí, si no es que hay heridas que son tan grandes, que solamente tú sabes, y que han quedado no como un recuerdo, sino que como una cicatriz. Y que esa cicatriz llega al momento en que hay algo que la activa, hay algo que la destapa, que la quita, que quita la costra, y vuelve a salir la herida. Y cuando sale, sale terrible, porque ya no es la herida del principio, sino que es una herida cicatrizada, que volvió a abrirse, y ¿cómo cuesta que salen esas heridas? Entonces, hay como que puertas, como que receptores, como que lugares escondidos dentro del mapa de nuestra alma, que se nos activan, y que nos hacen recordar esos momentos terribles. Si usted ha padecido de eso, por lo menos diga amén. Y si no ha padecido, dele gloria a Dios, porque usted vino en esta noche solamente a aprender para darle consejo a otros. Pero yo vine en esta noche para poder ser ministrado, yo también. El rencor, según lo que dice el diccionario, significa o dice sentimiento de hostilidad o enemistad hacia una persona motivado por una ofensa, daño, perjuicio o sufrimiento. Se le guarda rencor porque hace tiempo le hizo una mala pasada. También significa odio o también significa resentimiento. El rencor va legado a la amargura. Fíjese que es algo tremendo. El rencor es algo tremendo. El guardar rencor es algo tremendo. Pero ¿por qué es que una persona guarda rencor? Mire, primero hay que entender que el rencor tiene facetas. Hay algunas facetas para que se desarrolle el rencor. ¿Verdad? Solamente le voy a explicar algo. Un niño que su mamá ha sido violentada en el embarazo, la han insultado, la han vejado, la han menospreciado, la han hecho pedazos sentimentalmente en el tiempo del embarazo, ese niño viene con una puerta abierta para guardar rencor. Se lo digo así sinceramente porque viene lastimado. O sea, toda la tristeza, todo el sentimiento de la madre, como es una con el niño, el niño está aspirando todo eso. Y eso lo podemos ver específicamente en las tribus de Israel. Cada uno de los hijos de Jacob, cada uno de los hijos nació en un acontecimiento por el cual le pusieron un nombre. Y entonces, los que nacieron en el tiempo de lucha eran violentos. Los que nacieron en el tiempo, por ejemplo, Rubén nació y nació de Lea. Ahora, Lea no era la esposa que Jacob amaba. Entonces, inmediatamente Rubén tenía desde el vientre un repudio de parte del padre. Entonces, esto se manifestó a través de la vida de Rubén. Hasta que en un tiempo, paró estando él con relaciones con una de las siervas de su padre. Entonces, básicamente, como que cobró la factura. Pero nadie dice, ¿y cómo fue formado Rubén? Bueno, Rubén fue formado en un gran dolor, con un gran desprecio. Entonces, definitivamente, la primera cosa que tenemos que ver es ¿por qué tenemos nosotros receptores de rencor? La personalidad rencorosa no nació así por así. Tuvo que venir de alguna parte y tiene que tener algún tipo de raíz. Y el día de hoy, en el nombre de Jesús, tenemos que descubrir esa raíz y renunciar a esa raíz y romper eso en el nombre de Jesús y declararnos libres. Amén. Pero, declararnos y empezar a ser frutos de eso. De la declaración que hoy vamos a hacer. Pero la primera cosa que yo le digo es se tienen puertas abiertas o receptores o puntos muy importantes en la vida. Puntos muy importantes en la vida es cicatrices. Yo vi cuando a mi papá le pegó a mi mamá. Yo vi cuando salieron y se separaron. Yo vi cuando nos dejaron. Yo vi cuando nos abandonó. Yo vi cuando no nos daba gasto. Entonces, cuando esa gran cantidad de cosas entran en el alma de uno, va generando un punto importante en la vida. a tal momento en el cual uno puede empezar a hacer una cosa en la vida porque uno no quiere ser igual que su papá. Yo voy a hacer esto porque no quiero ser igual que aquel. Yo quiero hacer lo otro porque... Pero entonces yo estoy viviendo la vida de la otra persona y no mi propia vida. No estoy tomando mis propias decisiones de qué es lo que yo quiero, sino que estoy basando todas mis decisiones en lo que la otra persona vivió. Estoy atado a otra persona. Después de eso, ya que el enemigo sabe que hay puertas abiertas en tu vida, que hay puntos importantes, que hay heridas, entonces el enemigo ejecuta un ataque y lastima fuertemente en algún área para que se levante el receptor. Entonces, ya con el receptor activado, tú estás otra vez con un área que tú de ti mismo pensabas que había muerto. Pero se despertó. Entonces, ¿qué haces en ese momento para poder llegar con el doctor? Tienes que ministrarte. Tienes que decirle a alguien que te duele. Tienes que venir y tomar actitudes y pasos firmes para ir cambiando y saliendo de ese problema. Porque, hermano, Dios no nos quiere habitando dentro del rencor. Dios nos quiere habitando dentro de la amistad, del amor, de la fraternidad, de la unidad, del espíritu. No del alma, del espíritu. Y para llegar a esa dimensión tenemos que pasar gobernando primero nuestra alma. Ahora, aparte de eso, una vez que viene el ataque, se empieza a hacer una herida. Por ejemplo, fíjese que le voy a poner un ejemplo bien sencillo. El de Ana. Ana, su nombre es Gracia. Me imagino que si se llamaba Gracia es porque la mujer debe haber sido agraciada. Su esposo la amaba más a ella que a Penina. Tenía dos mujeres. Penina era una fábrica de hacer bebés. Ana no tenía ningún bebé, pero Penina la provocaba porque la provocaba por estéril. Entonces, Ana se empezó a amargar, se empezó a amargar y se empezó a amargar hasta que hubo un momento en que no aguantaba la amargura. Le empezó a decir a su marido, pero ¿cómo es posible que no tenga yo hijos? Empezó a ponerse a llorar, lloraba de día, lloraba de noche, no comía. Y entonces viene el marido y le dice, pero si no soy yo más importante que diez hijos, pues. No, mi amor, es para contigo más que para con la otra. No te amo yo a ti más. Sí, pero no. Yo quiero mis hijos. Pero ya en ese momento ya estaba amargada. Pero no podía concebir por la amargura que tenía. Al no poder concebir por la amargura que tenía, tenía que ir a desahogarse. Primero, porque si hubiera concebido a Samuel estando en la condición de amargura y de rencor, estando en la condición de odio, hubiera afectado al profeta que iba a desatar los lomos de Saúl y los lomos de David. Entonces, el Señor selló su vientre y lo selló hasta el momento en que ella se declarara libre. Entonces, tuvo que ir al templo y lloró, lloró y lloró delante del Señor. Pero me imagino que había llorado de una manera terrible porque para que Lee hubiera pensado que Ana estaba borracha, era porque definitivamente la mujer estaba histérica llorando. Una vez que ya se había desahogado, entonces hizo una petición y entonces el Señor le respondió. Pero una vez ya había sacado ella el dolor. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros tenemos rencor es porque no nos hemos ministrado nuestras heridas. No hemos dicho mire, me duele aquí, mire, por favor, no me toque ahí porque ahí es sensible mi corazón. Esa parte es muy sensible, no la toque. Y resulta que el enemigo es por donde toca. Y entonces, ¿qué hacemos? Definitivamente tenemos que ser sanados porque el enemigo va a seguir tocando nuestras heridas. Y si no somos sanados, ahí va a haber otro punto de contacto para que más adelante volvamos a meternos en el mismo ciclo. No importa cuántos años pasen, si tu herida no ha sido totalmente sanada, entonces no puedes seguir adelante. Por lo tanto, yo me puse a pensar en mí mismo y dije, oh Señor, necesito ser sanado totalmente, totalmente, no a medias. Y entonces estoy, bendito sea Dios, trabajando en eso y cada día, bendito sea Dios, hay un gran avance. Ahora, alguien podría preguntar, ¿y quién tiene la culpa, hermano? Yo. Nadie tiene la culpa más que yo. ¿Y sabe por qué? Porque tengo un Dios poderoso, tengo un Dios misericordioso, es mi Padre, tiene todas las armas del Espíritu para dármelas a mí y me las ha dado. Entonces, el único responsable que no ha tomado las armas, que no ha querido empuñar las armas y no ha querido ganar la guerra, soy yo. Por lo tanto, si tú tienes algún tipo de problema, no le estés empezando a echar la culpa a medio mundo. Porque yo creo que el tiempo de echar la culpa a los demás, ya pasó. Ahora lo que nos toca es, ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? Y entonces, cuando nosotros empecemos a descubrir eso, entonces vamos a poder avanzar. Otra cosa importante es que se hace una herida y se pide una disculpa. Y entonces uno disculpa a la gente, pero después se vuelve a hacer la misma herida y se vuelve a disculpar. La misma herida y se vuelve a disculpar. Entonces, eso produce lo que se llama un callo. Un callo en la persona que solamente se vive disculpando, pero nunca cambia. Pero también un callo, o sea, la persona que se vive disculpando tiene un callo para pedir disculpas y siempre equivocarse. Y el otro va generando un callo porque ya no le va creyendo al otro sus mentiras. ¿Se da usted cuenta de eso? O sea, a uno se le pone la cara dura y al otro se le pone el corazón duro. ¿Quién cree usted que está más grave? ¿El de la cara dura que siempre pide disculpas o el del corazón que se le endureció? ¿Se da usted cuenta cómo es el ataque? El ataque, fíjese que me parece bien impresionante las profecías de hoy, pero me parece impresionante entender que, hermano, el que está ganando en ese caso sería el enemigo. Porque aquel que tenía el corazón suave, blando, precioso, dispuesto para el Señor, el corazón le empezó a cambiar y se vuelve tremendo. Otra cosa es que después de eso, de que ya se realizó la disculpa que uno está dispuesto a perdonar, se vuelve a hacer otra herida y entonces cada vez ese es un problema, ese es otro problema, el que nunca se disculpa. Permítame un momentito la batuta, dijo el hermano apóstol. Dice, el poder de recuperación se disminuye. Cada vez que una herida no hay el respirar para volver a tomar aire y recuperarse y se comete otra herida en el camino, ya la recuperación es más lenta y más lenta y más lenta. Miren, nosotros tenemos que saber en esta noche si somos esclavos del rencor o no, porque lo que preguntaba mi esposa se lo voy a leer yo dentro de un ratito, ahí va a ver lo que le voy a leer. Después se crea una cicatriz, se acumula odio, se crea el rencor y se abre en cuanto haya una oportunidad. Ahí hay un banco que solo está esperando que algo lo abra para sacar todo lo que hay ahí. ¿Por qué hay rencor? Una vez que hay una oportunidad hay una venganza y la Biblia dice dejen que la venganza sea para mí dice el Señor. Amén. Vaya. Le voy a leer algunas cosas. Fíjese que hoy estaba buscando algunas frases de personas despechadas. ¿Cómo piensa un despechado? ¿Cómo piensa alguien que tiene rencor? Le voy a leer algunas, por favor, si quiere reírse ríe así, si no, si usted las dijo haga como que usted nos las dijo. Mire estas frases. Gracias por haber pasado por mi vida, por engañarme y decepcionarme. Así aprendí a no ser como tú. contigo voy hasta el fin del mundo, te dejo ahí y me vuelvo de regreso. Lo siento, pero me olvidé cómo creer en tus mentiras. Hay canciones para extrañarte, pero hay más aún para olvidarte. Me dijiste que no me dejarías caer y terminaste empujándome. Mi amor, eres todo un tesoro. Toma esa pala y entiérrate, por favor. Prefiero la tranquilidad de la soledad que la decepción de una mala compañía como tú. Colorín colorado, solo fuiste un chat, un teléfono y un teclado. Nada más. Ni tú eres para tanto ni yo para tampoco. Si para ti solo soy un juego, un juego, entonces game over. Parece que tienes un radar para saber cuándo te estoy olvidando y te apareces de nuevo. Te va a doler mucho cuando sonría y no sea por ti. Mire cómo piensa una persona despechada. Yo no sé si usted en algún momento ha querido sacar su despecho, su dolor, su rabia. Pero el problema es que muchas veces se saca la rabia con quien no le corresponde sacarla. Mire, por ejemplo, una mujer puede estar dolida con el marido y remata con los hijos. ¿Qué culpa tienen los hijos? ¿Qué culpa tienen los hijos? Ninguno. Pero lo que está creando es que el rencor de ella se los está trasladando a los hijos. Amén. Agárrese. Porque fíjese que una de las cosas que causa rencor son las bendiciones. ¿Cómo está eso, hermano? Explíquelo, por favor. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. y Esaú se dijo los días de luto por mi padre están cerca entonces mataré a mi hermano Jacob. Es interesante que en una, en un hogar muchas veces o algunas veces hay uno de los dos más bendecido que el otro. Y el enemigo puede usar eso para hacer que entre la pareja se tengan rencor. mire, por ejemplo, una bendición. ¿Qué tipo de bendición puede haber que cause rencor? La felicidad. Uno es feliz y el otro no. ¿Y por qué es feliz uno? Porque come bien. Porque duerme bien. ¿Por qué se goza con lo que tiene? ¿Verdad? Y entonces y la otra persona puede tener pero no se puede gozar. Como dijo una frase ¿De qué sirve tener una gran cama si no se puede dormir? ¿De qué sirve tener un pavo relleno si no puede uno comer? ¿Y de qué sirve tener dinero si no te lo puedes gastar? ¿Verdad? O sea lo que me refiero es que muchas veces el problema de los hogares se da por las bendiciones hermano. Es, mire, perdone, es irónico. No solamente irónico, a veces hasta da cólera saber que por las bendiciones se pelea a la gente. En una familia las bendiciones pueden ser causa de odio entre hermanos. Se lo voy a poner de esta manera. Supóngase que el muchachito creció, la mamá lo mantuvo, le dio dinero, fue responsable del patojo cuando se graduó y empezó con su primer trabajo, le empezó a dar a la mamá, le daba su sueldo, la sacaba a pasear y eso fue por tres, cuatro años, en eso apareció una muchacha ahí. Y entonces las salidas con la mamá empezaron a menguar un poco. ¿Verdad? Y entonces se le dio a la muchacha el espacio, tal vez en algún momento, ya antes del matrimonio, el muchacho llegó a la casa de su mamá en su carro y ya cuando salió la mamá, ella que iba a sentarse en adelante, cuando se dio cuenta que adelante ya estaba la muchacha ahí sentada. Y entonces solo faltó que cantara aquella canción que cantaba Camilo Sexto, Otro ocupa mi lugar. ¿Verdad? Pero, pero fíjense que es tremendo eso porque en ese momento la madre podría comprender en algún momento la dimensión de la bendición que está experimentando a su hijo porque lo ve feliz, porque lo ve enamorado, porque ve que sus ojos pertenecen a esa chica, porque la chica no está tan mala. A los ojos de él, pues. ¿Verdad? A los ojos de él, porque a los ojos de la mamá, pues nada, para los ojos de uno nada es bueno, pues. ¿Verdad? Pero, ¿me comprende el punto? El problema es que lo que es una bendición se puede volver un objeto de dificultad, porque a partir de ese día la mamá viene y le dice, eh, voy a poner un, un nombre, Procopio. ¿Desde cuándo te olvidaste de tener madre? Y está la otra sentada ahí, está la otra y dice, disculpame, me voy a levantar porque para tu mamá no soy grata. ¡Pum! Se baja del carro y aquel se queda con la mamá con aquel y aquel se va. Terrible eso, ¿verdad? Una bendición. entonces ahora viene el retorno, se casa con aquella Procopio, ¿verdad? Viene un año, resulta embarazada y entonces ahora la abuelita está chochando, quiere ver a su nieto, pero aquella viene y dice, no, que se olvide la santa señora que yo le voy a entregar al niño. y el niño es una bendición hermano o no es una bendición para toda la familia es una bendición pero por una bendición hay rencor. ¿Se da usted cuenta cómo va agilizándose la cosa? ¿Qué nombre le vas a poner al niño? pregunta la mamá por teléfono supongo que por lo menos le vas a poner el nombre de tu padre que fue mi esposo que en paz descanse. Y entonces el nombre del niño es una dificultad por eso es que algunos tenemos tres nombres porque mi mamá me iba a poner Fernando Antonio Fernando porque ella siempre le había gustado Fernando segundo Antonio por San Antonio reprendo en el nombre de Jesús hermano y entonces ya estaba colocado cuando la abuelita llamó y dijo hijo y no le van a poner tu nombre al niño y entonces mi papá dijo que se le ponga José y entonces el último nombre que me pusieron fue José y entonces ahora me llamo José Fernando Antonio para colmo de males llegaron con el registrador civil y le dijo mi mamá ¿cómo se llama el niño? José Fernando Antonio y el registrador agarró mal el nombre y el registrador puso José Antonio Fernando entonces en resumen tengo seis nombres legalmente seis nombres porque legalmente yo me llamo de las dos maneras me llamo José Antonio Fernando y José Fernando Antonio y todo por una bendición hermano me llenaron de nombres ahora el punto es que la primogenitura es uno de los problemas que a veces causa rencor en una familia mire se quedaron todos callados le voy a leer mire le voy a leer la bendición del primogénito y él se acercó y lo besó y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo diciendo he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto sirva ante pueblos y próstrense ante ti naciones sé el Señor de tus hermanos e inclínese ante ti los hijos de tu madre malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan y una vez lo cerró con broche de oro le dio de todo cuando llegó el otro le dijo no tengo nada para ti se lo di todo aquel pero ni siquiera una pequeña bendición tenés padre mío vas a ser siervo de siervos vas a hacer esto vas a hacer lo otro vas a hacer y todo en relación a su hermano una bendición a veces se hace motivo de rencor cuando las bendiciones no están tal vez bien ajustadas a veces mire se oyen en algunas parejas solo medio abrir la boca al Señor y ya te concede todo lo que quieres y yo pide y pide y no me da esos están con un problema de rencor por una bendición ¿verdad que sí? ay alabado sea el Señor Dios Todopoderoso que está hablándonos a todos ¿verdad? gloria a Dios por eso pero mire otra cosa importante tú tienes que comprender tus bendiciones para no tener rencor tienes que entenderlas ¿qué es lo que tú posees? hay personas que tienen la capacidad mire he visto personas que tienen la capacidad de que nunca se les acaba el dinero ¿de veras? siempre tienen esa es una bendición gloriosa a mí que se me pegue por favor Señor pero hay gente que tiene esa bendición hermano ahora ponte a pensar que si de repente unieras tus bendiciones a las bendiciones de tu pareja no tendría por qué haber rencor cada quien tiene sus bendiciones lo que pasa es que puede ser que una parte de los dos no la vean yo no sé si a ti te ha pasado que no ves tus bendiciones pero a mí me pasa que a veces no entiendo ni veo mis bendiciones y a veces sí pero ¿y qué pasa cuando los dos no ven sus bendiciones? tal vez el Señor te dotó de una gran inteligencia eres súper inteligente pero es tan inteligente tienes tanto en el cerebro pero es un vasto cerebro que no sabes cómo administrarlo entonces te ponen a alguien que es la memoria RAM tú sos el disco duro y el otro es la memoria RAM la pareja resulta ser la memoria RAM aquel en lo que va procesando pa 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 el otro hace esto o sea que hoy organiza los pensamientos de la otra persona es bien tremendo que este hombre Esaú guardó rencor por mucho tiempo ¿sabe qué fue lo que hizo él? agarró por mujeres a a a a personas que sus padres no los no las querían y fueron amargura para su madre todo el tiempo esas dos nueras que tuvo no me recuerdo ahorita el nombre de ellas pero las dos esposas de Esaú fueron amargura para Rebeca ahora yo le pregunto ¿por qué fue amargura para Rebeca las esposas de Esaú? porque le ha de ver dicho Esaú a las dos miren yo tengo que salir al campo a cazar sin bendición sin bendición tengo que correr a los venados tengo que amar guerreros con el poder de mis propias manos tengo que ver cómo me abro camino en la vida porque toda la bendición de mi padre se la dieron a Jacob por culpa de mi mamá porque mi mamá lo prefería y mi mamá fue la que le dio el consejo que se disfrazara como yo por lo tanto dijo Esaú y no era proclama le voy a conseguir dos nueras que esas sí no eran ninguna de las dos pero dos nueras que le hagan la vida a cuadritos por el rencor porque Esaú guardaba rencor fíjense que el rencoroso no vive una vida buena miren la palabra rencor tiene muchos significados en hebreo pero le voy a leer este versículo que me parece impactante Cantares 1.6 fíjense que yo estaba diciéndole al Señor Señor por favor enséñame que en Cantares hay alguna alguna palabra de rencor y va a ir buscar y buscar y no encontraba y estaba pidiéndole al Señor me agarró un dolor de estómago que Dios mío dije Señor que está pasando aquí hay un estorbo o algo para que no me venga la palabra cuando en eso me aparece este versículo donde aparece la palabra rencor pero está escondido dice no os fijéis en que soy morena porque el sol me ha quemado los hijos de mi madre me guardaron rencor eso es lo que dice los hijos de mi madre me guardaron rencor mis hermanos me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña no guardé que tremendo es el rencor va el rencor te puede poner en un lugar donde no está tu bendición donde no está tu felicidad porque si tú te recuerdas una de las cosas que le dieron a Jacob fue abundancia de mosto abundancia de vino bastantes viñas y eso significa gozo entonces hermano hay gente que no tiene gozo y sabe porque no tiene gozo porque está construyendo lo de otros pero ha dejado de construir lo propio ¿sabes qué? construye lo tuyo construyelo hermano me está yendo mal no importa sigue construyendo agarra una espada póntela en el muslo y echar mezcla con la otra mano y con la mano en guardia mire hermano como dijo mi pastor estoy cansado de ver la maldad me dijo un día y es cierto la maldad cansa hermano pero cansa tremendamente llega el momento en el cual uno no aguanta ver tanta maldad y por qué le digo esto porque fíjese hermano de que a veces gastamos energía en lo que no nos produce y por qué le digo esto que tiene que ver esto con la maldad mucho que a veces por tratar de cuidar la vida de otro descuidamos nuestra propia vida amén se lo voy a decir de otra manera esta mujer tenía una viña a ver si una viña preciosa porque todo el cantar de los cantares habla de un romance precioso un hombre enamorado de ella ella pues enamorada del hombre ella con sus defectos más defectos ella que los del hombre porque el hombre en este caso pues es el rey es el señor amén entonces él se presenta con ella la ama la cuida y todo el asunto pero de repente resulta que en esa relación los hermanos de esta mujer tienen envidia es decir los cuñados y por qué aquella está tan feliz y por qué tiene esa relación tan bonita y nosotros aquí nos está llevando el río fíjese el punto por qué no nos ayuda ella porque ya que tiene bien cuidada su casa que nos venga a ayudar aquí con la nuestra entonces viene viene ella y empieza por el rencor me imagino que el rencor va acompañado de chantaje y el chantaje es cómo es eso que a vos se está yendo bien y nos dejas a nosotros que nos vaya re mal mejor venga a cuidar aquí también con nosotros y la cargan de trabajo y por cuidarlo de los otros descuidó lo de ella entonces el rencor conlleva manipulación lleva trabajo forzado lleva el rencor te puede cambiar de ubicación de bendición si tu bendición cae aquí quédate ahí ahí está el chorro para qué te vas a mover se lo van a decir de otra manera puede ser que en la iglesia donde estás te está yendo bien estás recibiendo palabra hay alabanza hay bendición y hay muchas otras cosas más pero de repente viene alguien y te pregunta y usted todavía está ahí en esa iglesia ¿verdad? ¿por qué no se viene a nuestra iglesia con todos sus talentos que usted tiene y ahí en esa iglesia de vez en cuando la ponen véngase aquí con nosotros aquí la vamos a poner todos los días véngase a cuidar esta viña y deja aquella pero en medio habita el rencor amén no esté cuidando otras viñas cuide la suya amén hoy ni un aplauso se oye para el Señor pero debería darle uno ahorita para que gloria a Dios aleluya Job 5.2 en la Biblia al día dice y ahora si voy a responder lo que decía mi esposa el resentimiento mata a los necios se lo voy a decir de otra manera el rencor mata a los necios y el que no pide disculpas y el que no pide disculpas ¿quién es quien no pide disculpas? y el orgulloso acompañado ¿de qué va el orgullo? de necedad porque el orgulloso siempre quiere tener la razón entonces el rencor que produce resentimiento va de la mano de la necedad porque cuando el necio no pide disculpas no hay liberación y cuando no hay liberación no hay perdón y cuando no hay perdón hay rencor y al final el rencor termina matando a todos porque el rencor va acompañado de un espíritu de muerte ¿por qué le digo esto? que fue lo que le pasó a Caín sintió odio envidia aborrecimiento y guardó en su corazón por un poco de tiempo rencor hasta el día en que lo mató entonces el rencor va acompañado de un espíritu de muerte la persona rencorosa no puede vivir en paz la persona resentida no puede vivir en paz le voy a leer otra cosa el odio el rencor suscita contiendas pero el amor cubre todas las transgresiones amén si usted está peleando continuamente de seguro de seguro ha de haber algo de rencor por ahí ahora a veces el rencor se da producto de una mala vida y esa mala vida hace un reflejo le voy a poner un ejemplo digamos si yo no me hubiera liberado en el año 87 cuando yo me casé no hubiera tenido la capacidad de sobrellevar los problemas de nuestro matrimonio si no hubiera sido liberado en aquella época porque eso me hubiera traído abajo con los problemas que se dieron al principio del matrimonio pero después el poder de recuperación se dio porque ya había una medicina una fórmula ahora lo que en el transcurso del tiempo de casados se pudo haber hecho evidente y se hizo evidente en algunas ocasiones era más fácil sacarlo y curarlo porque ya había una fórmula entonces Dios sienta fórmulas para que tú puedas ser liberado y entonces pregunta sería hermano y si nunca se pelea hay dos razones por las cuales no se pelean en un hogar la primera razón es porque Dios está en el hogar Dios les ha puesto un corazón afable que se pueden perdonar y no hay ningún problema ahí la segunda razón es porque estás acumulando y porque no peleas pero no es porque no lo quieras hacer sino que porque estás acumulando yo mejor me callo hermano para evitar y yo me callo y yo me callo y yo me callo pero no es porque no quiera decir nada es porque se está callando acumulando amén y como me sano de eso hermano bueno lo que tienes que hacer es ir a hablar con alguien y desahogarte y abrir tu corazón y decir esto es lo que me pasa amén el que oculta el rencor tiene labios mentirosos y el que esparce calumnia es un necio eso está en proverbios 10 18 y usted dice hermano como está eso eso está terrible hermano porque pueden decir te amo pero no hay amor mire hay personas que son tan delicadas que nunca olvidan una ofensa y pueden pasar muchos años fíjese que yo veo en la en la biblia un caso muy tremendo de una pareja que tenían problemas serios solamente solamente le voy a leer esto y le voy a hablar de la pareja que tenía problemas serios en esa área aunque usted no lo crea proverbios 26 24 dice el que odia disimula con sus labios mas en su corazón acumula engaño cuando su voz sea agradable no lo creas pues siete abominaciones hay dentro de su corazón aunque su odio se cubra con engaño su perversidad será descubierta tremendo verdad déjeme por un momento seguir adelante Job 36 13 dice los de corazón impío abrigan rencor no piden ayuda aun cuando Dios los castigue bueno le voy a leer esta historia y usted me va a decir de que se trata y esto es lo que le voy a contar respondió el rey Aquis a David bien sabes que me eres grato como un ángel de Dios pero los tiranos filisteos han dicho no bajará al combate con nosotros levántate pues de mañana con los servidores de tu señor que han venido contigo e id al sitio que os he asignado no guardes resentimiento en tu corazón porque me eres grato levantados de mañana y partid en cuanto sea de día bueno el rey Aquis había sido retado por el rey Saúl pero David había huido y se había puesto bajo la sombra del rey Aquis estando bajo la sombra del rey Aquis Saúl se levanta en contra de él y Aquis se tiene que levantar en guerra y entonces David dice voy a pelear contra Saúl fíjese lo que está diciendo David acuérdese que David dijo no hay que levantar la mano en contra del ungido de Jehová pero en esa ocasión viene él y dice me voy a levantar y voy a pelear de tu lado y los filisteos le dicen no porque ese era del que se cantaba Saúl mató a mil y David a sus diez mil no vaya haciendo que en medio de la batalla se nos voltee a nosotros también y nos haga pedazos a nosotros así que no queremos que él pelee con nosotros entonces Aquis el rey le dijo vuélvete deja tu rencor pero el rencor contra quien era contra Saúl ¿verdad? ¿amén? ¿así lo entienden ustedes o no? por favor no se me despegue tengo cinco minutos para ministrar y para todo y David dijo a Mical eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor sobre Israel por tanto lo celebraré delante del Señor y aún seré menos estimado que eso y seré humillado ante mis propios ojos pero con las criadas de quienes has hablado ante ellas seré honrado y Mical hija de Saúl no tuvo hijos hasta el día de su muerte ok ¿qué fue lo que salió ahí en esa pareja? en los dos rencor rencor de él en el sentido de que él había danzado al Señor y ya le dijo ¿cómo es eso que el rey de Israel se menosprecia de esa manera delante de todas las criadas? ¿verdad? ese era el problema ella sacó el dolor ¿sabe por qué? porque ella había sido entregada por Saúl a David como lazo y como trampa ella era un lazo para David tan lazo era que en el momento en que aquel iba a adorar ella lo amargaba mire el punto ¿por qué le digo esto? porque cuando su esposo decida venir a la iglesia no lo amargue hombre por favor si lo quiere ver así en nuestro idioma en nuestra época en nuestra lengua no lo amargue deje los proyectos para otra hora pero cuando van a servir al Señor van a glorificarlo ¿verdad? otra cosa que pasaba en ese matrimonio entonces ella se sentía la hija del rey que había sido destronado aparte de eso a ella ya la habían dado con otro sujeto y la habían ido a quitar de ahí creo que era Palti el nombre de él pero no me recuerdo también usted me ayuda se la habían quitado a él y se la habían devuelto a David o sea que ella ya tal vez amaba a otro sujeto y tuvo que ir a parar otra vez con David que terrible eso porque David lo dijo quiero que me recuperen a mi cal porque me la dieron por esposa me la dan así ande con quien ande y entonces aquel el marido dice que se puso a llorar que se puso mal porque le habían quitado a mi cal entonces aquella estaba con David por la fuerza encima de eso resentida le había sin el rey sin importancia con un montón de mujeres tenía David y era una de las mujeres entonces ella tenía que ver de qué forma sacaba su rabia y la sacó en el momento en que menos indicado era porque el otro estaba adorando al señor o sea que a quien ofendió no solamente fue a David fue también al señor y Dios no le dio hijos por rencorosa la dejó estéril para toda su vida terrible eso ¿verdad? lo que hace el rencor es que te deja estéril no te deja avanzar los matrimonios no avanzan cuando está cuando está el problema del rencor en medio por lo tanto hermano dice la Biblia la discreción del hombre lo hace lento para guardar rencor y su gloria es pasar por alto una ofensa entonces entonces esta noche ¿quiénes van a dejar pasar por alto todo lo que les han hecho? no, no, no le tengo que torcer el brazo para eso solamente le digo el que desee de una vez decir yo quiero ser liberado del rencor puede pasar a dejar su rencor aquí bueno pero déjelo bien ahí para que se lo lleve el río del señor y ya déjese tanto resentimiento porque sabe una cosa no somos felices muchas veces por acumular ese tipo de cosas ¿sabe qué? si el problema es con su amada ¿por qué no se levanta y va a tomar a su amada? y y le dice perdóname puede ser que también su amada no pase y usted si pase y diga ¿cómo es eso que yo pasé y ella no y ella también me ha hecho? olvídese de eso ella no pasó hoy otro día pasará ¿sabes? 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 ¿sabes?